Mi gente, nuevo vídeo, nueva review, vamos a probar este Maldini que ha salido en SBC y vamos a ver si merece la pena y si está rotísimo o no. Perdonadme estos días, pero es que todavía sigo fatal de la garganta, que he estado malo, seguramente muchos de vosotros también habréis estado malos. Y recordaros, hoy último día para participar en el sorteito de esta Play 5 edición de disco con el EAFC24, ¿vale? Para todos los suscriptores, para participar simplemente, obviamente estar suscrito, dejas un like a este vídeo y dejas un comentario. Y ya participas en el vídeo de mañana, doy el ganador. Así que nada, dicho todo esto, vamos con el vídeo. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale, mi gente, ya estamos por aquí. Vamos a ver qué tal este Maldini, ¿vale? Ha salido en SBC, es un SBC caro, pero es que también hay que tener en cuenta que es uno de los mejores iconos del juego. Lo único malo que veo a día de hoy es que ya el juego ha avanzado de una forma que por stats no creo que se haya quedado corto, pero sí quizás un poco en estilos de juego. Tiene interceptor, tiene el de barridas plus y tiene el de juego aéreo. O sea, no tiene mapache, no tiene bloqueo, no tiene cangrejo. Obviamente, las animaciones de Maldini son una locura y con estos números, o sea, va a seguir siendo buenísimo. Y a ver qué tal funciona con un Alaba, que es una bestia y te sale por 75.000 monedas la evolución y todavía no lo tengo ni al máximo. O sea, vamos a ver qué tal juegan juntos. Ritmo de locos, aceleración 84, velocidad 85, de sobra, ¿vale? Luego, en el tema pase, muy bien, pase corto 86, pase largo 78, guay. En el tema regate, agilidad-equilibrio no es lo mejor, tiene 65-68, pero tampoco creo que le vaya a afectar tanto por el body type que tiene Maldini, que hace que no sea tan fuerte, pero que se mueva un poquito mejor. Por lo menos en FIFA anteriores era así, que sí que le notabas un poquito ahí debilucho, pero luego a la hora de moverse no era tan tronco, ¿vale? Luego, dos stats clave, reacciones, anticipación y compostura. Tiene doble 94. Eso lo van a hacer una carta top, ¿vale? Son dos de las estadísticas más importantes para todos los jugadores en general. Son dos de las estadísticas más importantes para que una carta sea buena y tiene doble 94, ¿vale? Y luego en defensa ya lo veis ahí. Intercepciones 95, capacidad defensiva, que es el marcaje, 94. Robos 96, que es entrada estando de pie. Y luego entradas, que es entrada tirándose por el suelo, deslizándose, 95, ¿vale? Luego salto 83, con precisión de cabeza 93, no está mal. Resistencia 80, de sobra para central. Y luego fuerza 84, que esto sí que me echa un poquito para atrás por el tema de que, os he dicho antes, que lo del body type, a Maldini siempre se le nota que no es tan bueno físicamente, pero que se mueve un poquito mejor por el tema del body type. Veremos a ver qué tal y cómo le afecta esta carta. Obviamente estilo de química le vamos a meter ancla, ¿vale? Meterle una sombra es tontería, o sea, hay que meterle ancla para mejorarle un poquito más el físico. Luego el tema del ritmo va bien, obviamente con más ritmo estaría mejor, pero es que la defensa tampoco hay que subírsela, es que prácticamente lo tiene todo al máximo. Entonces con ancla yo creo que se queda bastante potente todo lo de defensa, es que en 99. Es que todo lo de defensa en 99, luego le subimos más la fuerza, más el salto, el ritmo se queda ahí cercano a 90 todo. Así que muy, muy bien, vamos a darle caña con este Maldini, a ver si está rotísimo, ¿no? Obviamente es una carta de millón de monedas, un poquito más de un millón de monedas, así que vamos a ver si renta y si merece la pena. Este es el equipo y vamos a darle caña. ¿Qué? Con la compostura y las reacciones que tiene, no me da miedo sacar el balón jugado con él ni nada. Vaya golazo de bala. No me da miedo sacar el balón jugado ni esperar al último segundo para dar el pase, porque tiene esa compostura, esa tranquilidad y luego las reacciones, o sea... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Ahí está, en el córner! ¡Buenísima Maldini! ¡Grande, no me lo esperaba! ¡Vamos! Las animaciones que tiene este Maldini, tío. ¡Guay, Balak! ¡Buah, Balak! ¡Este sí que tiene animaciones también! ¡Dios! 0-5. Adiós, Luciano. Buen partido. Es que Álava también es... Álava también es buenísimo, ¿eh? Salida de balón también Maldini va muy bien, ¿eh? No... No hay que rayarse, tiene 86 de pase corto. Y lo habían nerfeado el tiro de calidad, ¿sí? No me digas que me vas a tirar del cable tú también. No me digas que es que no me dejan jugar con Maldini, tío. No me dejan jugar con Maldini, macho. Lo que voy a intentar hacer es literalmente no atacar. O sea, que me ataquen todo el rato los rivales para poder probar un poquito más al Maldini, tío. A ver, que ya he jugado yo con Maldini. Pero, tío, no sé. Para que por lo menos veáis un poquito más en el gameplay. Que no habréis visto mucho tampoco. Venga, hasta luego. En el momento que pasas está ahí Maldini y es hasta luego, tío. ¡Buah! ¡Vaya animación ahí, tú! Se ha medio teletransportado para hacer el autoblock, loco. ¡Vaya animación! Bueno, autoblock, le he dado yo al botón. ¡Madre mía! Es que las animaciones de este Maldini son ahí también. ¡Buah! Me ha flipado esa animación, tío. Ha hecho... ¡Bum! ¡Aparta! ¡Aparta, loco! ¿Dónde vas? ¡Dios, Balak! ¡Cómo me gusta este equipo, tío! ¡Qué bien, Maldini! Enorme. ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Lo ha hecho bien ahí. ¡Qué animaciones tiene el Maldini, tío! ¿Dónde vas, Haaland? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, te mete la pierna por un lado Maldini y ya está. Y es que no... ¿Dónde vas, Haaland? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que sí, que podrás correr más que Maldini, tener más fuerza. Pero es que en una milésima de segundo te mete ahí la pata, tío. El Maldini lo que tiene son unas animaciones de absolutos locos, tío. De absolutos locos. Y es una carta que va a durar muchísimo tiempo ese Maldini, tío. Va a pasar como el Maldini Baby de FIFA's anteriores, que salió también en SBC y se lo hizo mucha gente. Y es una carta que sí, que se acababa quedando un poco corta en fuerza y tal. Pero es que, claro, tiene unas animaciones, tío. Exhibición de Maldini. Y bueno, los de arriba han hecho lo que les ha dado la gana. Mbappé, tres tiros, tres goles. Y luego Maldini, exhibición. Espectacular. Ocho con cinco, sin goles, ni asistencias, ni nada. Jugador del partido. Bueno, mi gente. Opinión final. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena sí o no? Me ha costado, me ha costado jugar los partidos, la verdad. Intentar jugar los completos e intentar tener jugadas de defensa porque hemos estado jugando de locos. Y este Maldini es una locura, ¿vale? Es una locura. Es lo que os he dicho. Es una carta que con las animaciones que tiene es que te va a aguantar muchísimo tiempo. Y en tema fuerza, físico, por arriba. Sí que es cierto que van a salir cartas bastante mejores. Y luego también van a salir defensas con muchos mejores playstyles. Pero es que las animaciones que tiene este Maldini son otro level. Por el tema de que se puede ir crafteando con los Totti y tal. Yo creo que es un obligatorio. Es un obligatorio. Si vas a tener que meter monedas, cosas así. No. Van a salir cartas mejores de cara a futuro. Pero lo vas a poder hacer con intransferibles, con repetidos, con tal. Se puede craftear obligatorio, ¿vale? Este Maldini. Obviamente está rotísimo. Podría ser mejor. Y van a salir cartas mejores que él. Pero a día de hoy es una locura. Es una locura Maldini. Sinceramente, por lo que cuesta, me parece obligatorio. Y también el Alaba, que estoy a punto de completarlo ya, también obligatorio. Vaya parejita. Maldini, rotísimo. Así que nada, mi gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar. Y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.